Se da la partida de la décimo segunda del programa. Toma la punta Racky's Lion. En el segundo lugar se ubica Grand Slam Star. En el tercer puesto el Fili Bustero. Cuarto muy cerca se ubica Navi. Luego lo hace Marcelito. Han recorrido así los primeros 300 metros. Ha quedado Racky's Lion por fuera. Grand Slam Star por dentro prácticamente en línea. En el tercer puesto mejorando Navi. Y a su costado lo hace Blue Gear. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 600. Y ha dominado Grand Slam Star. Muy abierta lo hace Navi. Racky's Lion por el medio. Muy cerca al grupo se aprecia a Mores Bichon. Faltando 250. Grand Slam Star. Mores Bichon. Racky's Lion. Marcelito. Muy cerca Blue Gear. Último 150. Racky's Lion con Marcelito. Pelean cabeza a cabeza. Falta el 50. Marcelito con Racky's Lion. Encima Blue Gear. Tienen a la meta. Luego Navi. Fili Bustero. Más atrás Grand Slam Star. Llegada de fotografía en la décimo segunda carrera de programa. Entre el número 6, Marcelito con Anthony Villar. Y el número 8, Racky's Lion.